Hola y como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de noticias En los ultimos videos que he estado subiendo al canal me han dicho que porque ya no hago videos sobre noticias Y la verdad es que me ha ganado un poco la flojera y no he buscado notas sobre kpop Las he leido y las comparto a traves de twitter o de facebook pero ultimamente no he buscado informacion Pero hoy me puse a buscar bastante informacion y encontre una nota que me llamo mucho la atencion Asi que si te quieres enterar quien es la idol, la cantante, la famosa coreana que exploto contra SMTM Quedate conmigo en el siguiente video Antes de comenzar con el video te quiero recordar que sigo sorteando el nuevo album de BTS You Never Walk Alone Asi que aqui abajo en la caja de descripcion te voy a dejar el link al video donde explico Que es lo que tienes que hacer para poder participar para ganarte este album En las ultimas semanas Ember integrante de FX Ha preocupado a sus seguidores por los mensajes que ha posteado a traves de instagram Hace algunos dias la rapera y la tomboy mas popular del kpop volvio a explotar contra su agencia Contra el monstruo del entretenimiento SM y es que si recordamos hace algunas semanas Atras Ember habia escrito a traves de instagram la frustracion que sentia luego de que durante los ultimos años su agencia no le da la oportunidad de hacer algo nuevo para sus fans El ultimo trabajo de Ember que conto con una buena promoción fue Shake That Brass en 2015 Posteriormente ha hecho algunas apariciones en Station y lanzo de forma casi independiente un par de temas pero debido a que no conto con el apoyo total de su agencia estos temas pasaron sin pena ni gloria por el kpop a pesar de su buena calidad En la primer publicacion Ember escribió que estaba ya cansada de las falsas esperanzas y no podia aguantar mas esperando, este tema causo preocupacion en los fans ya que Ember desde su debut ha sido un idol que se ha mantenido recta en su carrera y sin recurrir a los escandalos El dia 26 de marzo en Corea del Sur Ember nuevamente volvio a escribir en su instagram y esta vez el mensaje fue mas claro No hay tiempo para ti, todos los años es igual, me quedo en casa durante varias semanas ya que no surge nada nuevo para mi, pero en vez de sentarme a esperar durante los ultimos 5 años he estado trabajando duro por mi, escribiendo letras, componiendo mi música, produciendo mis propios álbumes, dirigiendo y haciendo mis propios videos mejorando mi estilo y proponiendo cada vez cosas nuevas, haciendo propuestas de marketing, trabajando por mi misma todo para hacer lo que me gusta y por mis fans, pero a pesar de mis esfuerzos y luego de 5 años sigo obteniendo la misma respuesta que no soy lo suficientemente buena aun, que mas debo hacer esto fue lo que Ember escribió en su instagram acompañado de una foto de su brazo todo esto ha desatado y fortalecido los rumores sobre la supuesta salida de Ember de FX y su salida de SM Entertainment a pesar de esto la agencia no ha dicho nada sobre el tema lo que si se sabe es que SM Entertainment pocas son las veces que les da la oportunidad a sus idols de crear su propia música y su propio concepto como ejemplo, las chicas de Girls' Generation que durante años han intentado que las canciones que escriben y componen sean tomadas en cuenta por SM para que se publiquen o se ofrezcan a otros artistas pero la agencia siempre les ha negado esa oportunidad alegando que les falta aprender mas en los ultimos meses después del debut de Seohyun se supo que SM Entertainment empezó a mirar el trabajo de Seoh como letrista y compositora en otra ocasión SM utilizó la letra de una canción escrita por So Young y dicha canción fue lanzada en la plataforma Station asimismo otros grupos como Super Junior han luchado duramente para que SM les de la oportunidad de utilizar sus propias canciones por el momento no se sabe que sucederá con Ember si solo se trata de poder expresar como se siente o si realmente pensará abandonar la agencia aquí abajo en los comentarios dime que tu opinas sobre este tema la verdad es que está bastante fuerte es muy sabido que muchas agencias no le dan la promoción pero esto no es nuevo lo que si SM nunca había tenido como un caso similar donde no le den tanta promoción a un grupo o a una artista por lo regular las promociones y las actividades de los idols de SM son constantes y pues bueno si quieres seguirte enterando de más noticias sobre K-Pop no olvides suscribirte en el botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscribirse así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video con noticias de tus grupos de K-Pop favoritos o de tus actores de dramas favoritos sígueme en todas mis redes sociales aquí abajo te las dejo te recuerdo que sigo sorteando el nuevo álbum de BTS You Never Work Alone aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link al video donde explico que es lo que tienes que hacer para que te lo puedas ganar está súper sencillo y pues bueno recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau